Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Dieya en la noticia. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones humanas 7, los fallecidos a consecuencia del paro médico. La denuncia fue remitida al Ministerio Público. Eso nos muestra otro escenario, hemos tenido que estar en 10 días de huelga para que esto ocurra. En ese sentido es que nosotros ahora estamos en la fiscalía, es otra instancia de la justicia. Son 53 días y los médicos continúan movilizados. A consecuencia de aquello ya existen 7 personas que perdieron la vida. No obstante, el juez de garantías constitucionales, Celso Villalobos, dispuso la remisión de obrados al Ministerio Público para procesar en la vía penal a los dirigentes del sector de salud por incumplimiento a la disposición de una acción popular. La Asociación de Víctimas del Paro Médico conoció sobre el último caso. Se trata de Lucio Bustillos, quien habría fallecido recientemente en la ciudad del Alto. Esta que le revisó y le dijo que está bien, pese a la situación de dolor que sentía el señor, lo llevó del centro hacia su casa, la ciudad del Alto, y a consecuencia de esta situación, el señor se emperó su situación y lo derivaron al Hospital Sagrado Corazón, donde llegó, nos dicen, sin signos vitales. Recordemos que repudiando la medida de presión de los médicos, también se instaló una huelga de hambre en la ciudad del Alto por parte de la Asociación de Víctimas del Paro Médico, que recibió hasta el momento más de 150 denuncias. Violación a la sentencia constitucional, estoy hablando de los huelguistas de hambre, que vamos a pedir la intervención pública, vamos a pedir la detención, la prevención de Fernando Romero, Luis Larrea, Edwin Viruez, porque hemos identificado a ellos como los que están convocando a este paro médico, en franco desconocimiento de una sentencia constitucional, y están en flagrancia, cometiendo el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales de defensa, y en esa consecuencia nosotros vamos a pedir también ampliar la demanda contra los decanos y los directores de las facultades de medicina de las dos universidades de La Paz. En Potosí, el hospital de tercer nivel que está en construcción llevará un 42% de avance. Uno de los proyectos más grandes que se construye en la ciudad de Potosí es el hospital de tercer nivel, que ya cuenta con un 42% de avance y una inversión que supera los 282 millones de bolivianos. Bueno, este proyecto se ha dado al inicio el año pasado ya, bueno, por suerte hemos avanzado la ejecución presupuestaria, actualmente tenemos avance físico, estamos 42% y avance financiero estamos con 28%, ¿no? Entonces, la construcción está sobre más de 467 metros cuadrados en la ubicación de la Villa Venezuela, Villa Banzer. Está con mayor avance, está sin ningún problema. Bueno, también tenemos la estructura presupuestaria, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo BIT, Recursos Crédito 2820, está financiando con 112.375 bolivianos, y también el gobierno autónomo departamental, 170 con 0.020 bolivianos estamos financiando, en dólares está más o menos en total, casi 71 millones de dólares, y en bolivianos totales presupuestados está 282.395.639.000 bolivianos, ¿no? Es total del proyecto que va a costar con más equipamiento de este hospital tercer nivel. Este hospital tendrá 39 especialidades médicas, además contará con un albergue para familiares y una guardería para niños.